Hola amigos suscriptores porque estoy llevando el siguiente video de la piñata de los varones Que tiene de bueno Aparte porque me ha costado Ay señor Jesús como trenes volados El palo ya está quebrado Se oye que suena como quebrado A rato va a caer la cabeza Agarra con las dos manos El puntillo está roto ya usted Ya, ya, dale la chela Oye otro Dale chela Es de chela si va con todo Levantala que le dé abajo Abajo arriba Verdad que le quebró el palo Va que le dije yo Y es que el palo ya sonaba quebrado Y la chela Ponte la puerta Le cayó un hormigas Le cayó un hormigas Ay, me da Maeni No, me echaron la bolsa Si quiero un regalo ya lo han echado aquí pisto Pero nada, los cartones No, me da Maeni ¿Quién sabe? ¿Se da me bolsa? Bebe, se da me bolsa Bebe Se da me bolsa Dile hermano que me dé una bolsa Bebe y así le dio gran pilato Boca, bolsa mamita 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 te llevo aqui Rebeca 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 hola ahi esta no me digas a ratón lo voy achei nos Irava no le gustan esta maratón se va a darse entre todos los alrededores se me gusta tiene que decir Vaya los varones no van a buscar el premio La hembra y la niña Busquen el papel que diga premio Se va a ganar el teléfono O se va a ganar el carro Blanco es el papelito blanco Y dice premio El de la niña es este Vamos a ir a primero 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 Desde aquel papel y me he encontrado que es bien alegre Otro niño que bonito eso De quien es vos? De otra amiga mía Ay que lindo es La maena lo encontró Miren aquí dice premio Como le dio la mente Le dio a levantar el ladrillo para ver que había Ya era la muerte para ella Ya tenés teléfono Hay que volverlo a rifar Ay la muerte de ella Que como levantó el ladrillo Todo pasaron lo buscaban ahí Yo pensaba que ya estaba Nada que pensaba yo que podía estar ahí Y Juan levantó el ladrillo y vaya Va a ir a la noche Y ya tenés teléfono Y ya tenés teléfono ¿Qué tenés aquí? ¿Qué tenés aquí? ¿Ah? Y por qué te arruñó? Es que... Estabas peleando No, es que él de repente me empieza a pegar. Y o guarde, qué feo le agarraba.